En la mano de Juanita La mujer que yo quería Y cuando la fui a pedir Me atrapó la mujer mía Como a nuñería Me enamoré de Juanita La mujer de mis ensueños No me la quisieron dar Porque soy muy parcero Mi hermano Toririo Como así? Bueno, para A que lo vas a ver Y Juanita y yo Bacheando la cena Y Juanita y yo Bacheando la cena Y yo la probaba A ver si era buena Y yo la probaba A ver si era buena ¡Vamos! ¡Qué era bueno Luis Caibar! ¡El juguete! ¡El juguete! ¡El juguete! A ti no lloran, salió la familia para un matrimonio Salió la familia para un matrimonio Y Juanita y yo nos quedamos todos Y Juanita y yo nos quedamos todos Haciendo las cenas ¿Qué te parece, Jante Moreno? Toda la familia se fueron pa' misa Toda la familia se fueron pa' misa Y Juanita y yo, pa' bajo en la pulita Y Juanita y yo, pa' bajo en la pulita Y Juanita y yo, pa' bajo en la pulita Y Juanita y yo, pa' bajo en la pulita Y Juanita y yo, pa' bajo en la pulita Y el Yanka Y el Yanka